Becker Antonio, aquí estuvieras pero sos mandilón. Pelón, aquí estuvieras pero tu mujer no te deja. Edgar y Eric, ustedes también estuvieran acá pero los mandan. Joe, aquí estuvieras pero no te cabe la cabeza por el portón. Perdón ingeniero por no estar en clases pero la H es primero. Oíme Alexander de Houston, aquí dicen que te aman. Aquí estuvieras Ulises pero ya sabemos, estamos aquí porque estamos solteros. Vos no Francisco Ramírez, a vos te mandan. Igual a vos tío, tu mujer te gobierna. Lo mismo que a vos Cosi Ayala, no te dejaron venir papá. Majano, aquí estuvieras pero la cena de Kaylin es más importante, a ver si definís tus prioridades. 12 horas de camino para ver a la H. Y es que de verdad, qué placer volver a verte. Pero ojalá todos los carteles fueran así de alegres, fueran solo una broma. Pero no. Qué pesado puede ser a veces el camino de la vida. Solo el saco sabe lo que lleva dentro, decía mi abuela Lucila. Y muchos de los que regresaron al metropolitano después de tanto tiempo, llevan la carga de un dolor que no se supera. Simplemente te acostumbras a vivir con ello. Un enemigo invisible llamado COVID-19 nos apagó tantas gargantas que impulsaban a la selección. Aquí están ellos, cargando sus fotos, cargando su recuerdo. Es muy difícil una palabra. Mi todo. Douglas Flores era un mecánico de helicópteros, un hombre de familia, de casa, de estadio. Amaba exageradamente no solo la selección, sino que el país. Disfrutaba. Ver la selección sin importar cuál selección. O sea, la mayor, la sub-23 o cualquier menor. Esa voz que retumbaba en el olímpico se fue apagando en cuestión de días. Solo una última cosa pudo decirle a su hijo. Alcanzó a decirme sección 2, módulo 2, cama 42. Me están cambiando de cama. Me están poniendo alto flujo. Hoy, por primera vez, Gerson va al estadio sin el viejo. Toda la falta del mundo. Todos los días me hace falta. Todos los días lo lloro. Quiero gritar un gol para que él me escuche desde el cielo. Y ambos celebremos juntos, con él y con los demás que también no están ya. En otra esquina de San Pedro Sula está, entre aceites y fierros, un muchacho llamado Moisés. Hace un par de meses se quedó sin Vicente, sin su hermano mayor. Mi hermano era una persona muy divertida, muy alegre. Se llevaba con todo el mundo. Fueron tres eliminatorias yendo juntos a todos los partidos al olímpico. A veces yo me quedaba un poco sentado y él me hacía con el pie así para que yo gritara también. La verdad que me va a hacer mucha falta. No logró él. A él le pegó un paro. Él me agarró la mano así. Cuando me agarró la mano así, él se me fue para abajo y yo lo chineé. Lo logré chinear y, pues, solo me voy a imaginar que lo tengo abrazado, que estamos abrazados. Y, pues, confío en Dios que en algún día nos vamos a volver a ver. Esa es mi fe y mi esperanza. El camino es largo desde Tegucigalpa hasta San Pedro Sula y se hace más extenso con los recuerdos. Aquí va la familia del Dr. Carlos Coello, uno de esos héroes de bata blanca caídos en combate. Excelente. Excelente. Como ninguno, la verdad. El Dr. Coello atendió y ayudó a salvar la vida de cientos de pacientes COVID. Uno de esos doctores que llevó su juramento hasta el último suspiro. Lastimosamente, un 14 de marzo, un domingo en la mañana, nos avisaron que él ya había fallecido. ¿Qué le puedo decir? Va, sí. Era mi hermano, era mi amigo. Siempre veníamos acá a San Pedro con un grupo de amigos, igual como nos acompañan hoy. Si ustedes miran la foto, el otro muchacho que está con él también falleció de COVID. Él falleció en Estados Unidos. No, con todo. Con todo. Y como si ellos estuvieran ahí. Como si ellos estuvieran ahí. Vamos. Vamos a gritar por dos. Vamos a gritar tan fuerte que quizá en el cielo se escuche el eco de todo un país. sagrado. Chinis. וש. Don Douglas. Añad. está su muchacho, su orgullo. Vicente, aquí está tu hermano, tu sangre. Doctor Cuello, misión cumplida. Aquí está su herencia, su herencia de amor. Si tan solo los partidos duraran 45 minutos, si tan solo las buenas personas fueran eternas. Aquí está un hijo, un hermano, una familia, siendo alegrados por un primer tiempo, donde su selección hizo lo que se debe. Se debe luchar, se debe creer que a pesar de todo, la vida todavía te entrega razones para seguir. Así, así se grita un gol por todos. Peligro de gol, viene Diego Rodríguez. Como dice la película, este instante, este pequeño momento, se llama felicidad. En la película, el personaje se hace rico. Mientras que nosotros, en el segundo tiempo, nos hicimos pobres. Muy pobres. Nuestro general desordenó al ejército y Estados Unidos no te perdona. Estas son las eliminatorias. Aquí no es de andar inventando. Y más, de lo que la gente ya les gritó, ya no podría decirles yo. Solamente quiero dejar este par de mensajes. Jugadores, tienen nuestro apoyo. En ustedes está ser una generación que se recuerde o una más que se quedó en promesa. La decisión está en sus manos, o mejor dicho, en sus pies. Con ustedes, jugadores, hasta el final. Profe, la confianza se ha perdido en la mayoría. Si usted tiene una duda, le pedimos, con respeto, que se retire. Este pueblo tiene pocas alegrías como para ponerse a inventar. Pero si usted está seguro, profe, si usted cree que puede revertir este asunto, pues vamos hacia adelante. Que aunque estamos tristes, aunque no entendamos muchas de sus decisiones, nadie se ha bajado del barco. Maliados, pero aquí vamos, con usted. Seis puntos en octubre serían una linda forma de comenzar de nuevo. Esta papada apenas está comenzando. De peores nos hemos levantado. De aguas más bravas ha salido a flote nuestra bandera. Imagínate que nos llamamos Honduras. Está en nosotros el sufrir, el remar contra la corriente, el enfrentar la peor tormenta, pero nunca el rendirnos. Tenemos razones para seguir luchando. Si no te ajustan las de acá, en el cielo tenemos unos que nos enseñaron a no perder la esperanza. Nos vemos en octubre. Nos vemos porque estoy seguro que nos volveremos a encontrar. Te amo Honduras con vos siempre. En el corazón de uno siempre viven. Siempre, siempre. Y uno los recuerda y siempre le sacan sus lágrimas porque ellos van a ser eternos en el corazón de las personas que los amamos. Te amo con todo mi ser y gracias. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.